El jefe del ejército occidental general de división Raúl Omar Acosta Gregorich Constató en San Luis el montaje de un puente mecanizado como solución emergente Para restablecer el acceso a varias localidades de ese territorio La estructura sustituye un puente que colapsó por las fuertes lluvias Y que una la cabecera de San Luis con los consejos populares El Corojo y Retiro Barrigona Donde residen unas 9.000 personas Acosta Gregorich conoció la estrategia aplicada durante la maniobra Y comprobó las pruebas de seguridad realizadas a este tipo de alternativa Que son empleadas con frecuencia ante eventos similares Los especialistas en ingeniería del ejército occidental y de la región militar de la provincia Emplazaron la nueva estructura que mide 20 metros y puede soportar más de 30 toneladas de peso Por esa vía se mueve el 70% de los recursos de la economía del municipio Pues del otro lado se ubican las áreas del macizo tabacalero sanluiseño Si visita nuestro sitio web le recomendamos recuperación Es la palabra de orden en Pinar del Río Donde conocerá sobre los esfuerzos de campesinos y directivos Para revertir los daños significativos en la agricultura Sobre todo en los cultivos varios y el sector tabacalero Que dejaron las intensas lluvias Así terminamos, si quiere mantenerse actualizado síganos en nuestro sitio web y en las redes sociales Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Hasta pronto ¡Gracias!